Hacedores Culturales Sureños Hoy, viernes 1 de septiembre, a las 19 horas, en la sede del ECA Sur, Mitre, Esquina Libertador, de nuestra ciudad, el Coordinador de Ediciones Culturales de Mendoza, Alejandro Frías, mantendrá un encuentro de trabajo con escritores y editores del departamento. Tratarán temas relacionados con la Feria del Libro 2017 y acciones literarias que se llevarán a cabo en San Rafael. Y mañana, sábado 2 de septiembre, desde las 11 horas, en el mismo espacio, Laura Huano, Directora de Gestión Territorial, y Héctor Rosas, Director de Actividades Artísticas, recibirán a referentes de áreas artísticas del departamento sureño para la puesta en común de visiones sobre los distritos culturales y la diagramación de actividades que allí se desarrollarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!